¿Qué es la Cinta? ¿Qué es la Cinta? Pues sí, os dejo. Muchas gracias. De nada. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, tenemos un jefe de prensa que se llama JJ Montero y efectivamente es muy pesado. Manda mucho dinero a todo el mundo. Pero bueno, eso también ayuda a que la gente pueda estar informada de lo que pasa con este proyecto. Bueno, esta es la película que acaba de presentar, que ha estado en cartelera durante todo el verano aquí en Sevilla y en más ciudades de España. Y esta es la primera película como largometraje de nuestra productora. Nosotros tenemos una productora afincada aquí en Sevilla que es Acheron Films. Sí, nosotros nos conocemos de hace muchos años y trabajamos juntos en el medio. Cada uno está especializado un poco más en ortuño en guión. Yo trabajaba, bueno, y trabajo fundamentalmente como ayudante de dirección o dirección de casting. Y bueno, como entre proyecto y proyecto ajeno preparábamos proyectos propios, pues decidimos que lo ideal era montar nuestra propia productora y hacer esos proyectos que queríamos dotarlos como de una personalidad pues nuestra. Sí, cuando te dedicas a esto, nosotros llevamos ya 20 años dedicándonos a esto, pero el 90% del tiempo te dedicas a contar las historias de otros, ¿no? A hacer cosas por encargo. Por eso nosotros creamos Acheron Films en el 2012. Y nuestro primer proyecto fue una webserie. No, pensábamos, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Que sea asequible, que si no funciona no nos arruinemos. Claro, el primero, sabiendo que tenemos pocos medios, pero que sí queremos hacer algo con mucha libertad. Y como estábamos en una edad, pues hicimos una serie que se llamaba Treintañeros. Con lo cual se demuestra lo que decía antes Laura, y es que nuestra productora es para contar cosas personales, ¿no? Y esta serie precisamente, esta webserie, precisamente pues hablaba de la pseudoprisis esta de los 30, de lo que supone ya hacerse mayor y las responsabilidades, y ese síndrome de Peter Pan que ahora mismo en la sociedad occidental asola a todos los que empezamos a cumplir años, pero no resistimos a creerlo, ¿no? Bueno, después de esa webserie, que afortunadamente le interesó a Tresmedia y nos la compró, dimos el paso y produjimos nuestra primera película. En este caso fue The Extraordinary Tale, que es una película que también nacía de algo personal y de algo que nosotros teníamos la necesidad de contar. De hecho, desde el principio es una película que no cuenta con ayudas oficiales ni con subvenciones, entre otras cosas porque es una película muy políticamente incorrecta, es una película que directamente en muchos casos ni siquiera fuimos a pedir esas ayudas porque sabíamos que era absurdo, que no podíamos llegar con una historia como esta a la mesa de ningún político o de ninguna institución a pedir dinero. O puedes llegar, pero lo normal suele ser que entonces te planteen ideas para que la cosa sea más suave, se haga de otro modo y al final no iba a ser el proyecto que nosotros de verdad queríamos hacer. Entonces, nos merecía la pena arriesgarnos nosotros e invertir el capital, buscar algo de capital privado y tirar para adelante con este primer proyecto con idea de que fuese un escalón para futuros proyectos y así un poco más contando con más medios. Sin embargo, a pesar de que es una película, como digo, políticamente incorrecta y en algunos casos bastante salvaje, y nosotros pensábamos que no del gusto de mucha gente, tuvimos la suerte de que la película parece que gustó. Bueno, también es que la estás pintando, que ya me daría miedo si no la hubiese visto, no sé si no la habéis visto, pero bueno, puede ser políticamente incorrecta, pero se puede ver, ¿eh? No es ninguna barbaridad. Y de hecho, la película se ha estrenado ya en Estados Unidos comercialmente, en España, como digo, a nivel nacional se ha estrenado y ha durado bastante tiempo para una película así de pequeña y de bajo presupuesto, la verdad es que haber estado como cinco, seis o siete semanas, como ha estado en cartel, pues es bastante, ¿no? Y a partir de la semana que viene, además, se estrenará comercialmente en Colombia, posiblemente en más países, y para aquellos que no han ido al cine a verla, ahora se plantea una nueva oportunidad para que puedan verla y además sin tener que moverse de casa. Sí, porque justo la semana que viene, ¿no es? El viernes que viene. A partir del viernes que viene ya se puede ver en una nueva plataforma, que es en Filmin. Filmin.es, el viernes que viene, ponéis el título de la película y podréis ver lo que hemos hecho, ¿no? Sí, ya vosotros juzgaréis si era tan salvaje o no. Y nada más, si hay alguna pregunta, que por ahora, en el rato que yo llevo ahí, no sé si hay mucha distancia o es que somos tímidos, pero no había preguntas, pero si hay alguna, estaremos encantados de responderla. Efectivamente, somos tímidos. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!